¡Hola! ¿Cuántas mitas? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy no estamos ni en el cuarto maldito, ni en el cuarto de mis gatos. Hoy estamos en mi sala. Si son fantasmitas ya de... ya hace un tiempo, como un año aprox o más tiempo, sabrán que, pues bueno, ya conocían como esta parte de mi casa. Esta es mi salita. Y hoy les quise hacer este video, ya es de noche y todo, porque pues ya hacía mucho que yo les platicaba casos de otras personas, pero así como en sí lo mío ya no. Entonces creo que es hora de una actualización. El día de hoy les voy a platicar el por qué yo digo que no importa dónde yo vaya, mis fantasmas están conmigo. Porque eso es algo que un montón de personas lo han comprobado. Muchos me dicen, ay sí, o sea, no te creo y cosas así. Pero no, de verdad, no importa dónde yo me pare. Hasta yo ya lo digo en broma, porque luego la gente se empieza a sacar de onda. Yo en broma lo digo así de que, oiga, nada más que si yo voy van a pasar cosas raras y la gente así de que, ay sí. Y cuando empiezan a pasar se me quedan menos ideas. Sí era verdad, pero de verdad no tienen una idea hasta qué punto llega. O sea, no importa a dónde yo vaya, no importa que no sea contexto de miedo, cosas del canal. No, 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 ya cosas normales. Yo ando trayendo mis fantasmas a todos lados. Así que el día de hoy siéntense aquí tranquilitos en esta plática. Tráiganse algo de comer. Yo les ofrezco, yo tengo unos hot cakes aquí. Hot cakesitos, bebecitos, con Nutella y chispas de chocolate blanco. Está muy bueno, un poco dulce, por eso como uno cada una hora. Pero entonces eso les voy a platicar el día de hoy. Ahora, aquí van a estar apareciendo mis redes. Recuerden que tengo Facebook, Instagram, TikTok y Facebook, no, y Twitter. Entonces estoy activa. En Instagram les acabo de dejar un test para que ustedes sepan si los están trabajando con brujería o no. No sé si a este punto cuando suba este video lo alcancen, pero si no, no se preocupen que voy a estar posteando muchos tests para saber si tienen brujería, para saber si tienen fantasmas en su casa, para ver si esto o lo otro. Así que les recomiendo seguirme por allá. En TikTok también toco casos chiquitos que no subo por aquí. Que a muchas personas les gustan. De hecho ya vamos a rebasar lo que es el... Bueno, más bien, ya rebasamos los 900 mil seguidores en TikTok. Yo creo que vamos a llegar primero al millón allá que aquí. Y recuerden suscribirse porque si se suscriben justo ahorita, yo les puedo garantizar mi protección contra fantasmas. Por lo menos durante 24 horas. Y si no se suscriben, pues van a tener fantasmas en las 24 horas. Vámonos ya adelante con este video. Y bueno, fantasmitas, el día de hoy. Todo lo que les voy a contar es 100% real. Hay personas que lo pueden comprobar, que lo pueden decir, además de mí, de yo, como se diga. Bueno, gracias a ustedes, gracias a todo el trabajo que hemos hecho aquí en el canal. Ustedes, mi equipo, yo, todo. Pues he tenido diferentes oportunidades a lo largo de... Por lo menos vamos a ponerlo cerquita. Este año he tenido entrevistas, he tenido promociones, he grabado podcast, he tenido la oportunidad de grabar un podcast. Ese aún no sale, pero cuando salga se los voy a poner porque de verdad ellos estaban de que no se la creían de todas las cosas que estaban pasando alrededor. Siento que he estado como más consciente, a pesar de que yo ya lo sabía, ya se los había yo platicado. Es mi gatita, perdón. Yo ya se los había platicado, gente que va a casa de mi mamá, aunque sea visita, aunque sea el pintor, el fontanero, lo que sea. Dicen, no quiero estar aquí solo, por favor. Porque, por ejemplo, tenemos, bueno, mi mamá, un señor que pinta su casa, que ha sido desde que llegamos a vivir aquí, o sea, de súper confianza. Y mi mamá a veces lo deja trabajando solo en la casa y ella se va a hacer sus cosas. Ese señor le ha dicho a mi mamá de que, señora, prefiero trabajar cuando haya alguien en la casa porque de verdad se escuchan tantas cosas que yo no quiero estar aquí. O sea, a ese punto llegamos súper fuerte. Entonces, pues, yo ya era consciente de que no importa, y no nada más yo, sino toda mi familia. A donde vayamos pasan cosas raras, yo creo, por lo que traemos encima. Pero, les digo, a partir de octubre, que fue cuando empezamos a grabar lo del especial de, pues sí, de ese mes de octubre de Halloween, que, pues, fuimos a muchas exploraciones, fuimos a muchos lados donde hay diferentes energías. Pues yo y todo mi equipo, el burro por delante, ¿verdad? Tuvimos que tomar diferentes protecciones con diferentes personas, pues, para que no se nos fuera a pegar nada que hubiera por ahí, que fuera como ajeno a nosotras. O sea, si traemos algo, pues, que sea nuestro, no que lo tomemos de otro lugar. Y, como vieron, fuimos a cementerios, fuimos a siendas, fuimos a casas, fuimos a un montón de lados a explorar. Y probablemente haya otra exploración, pero, pues, sí nos tenemos que limpiar, les digo, con diferentes personas. Todas las personas diferentes, que no se conocían entre ellas, que vivían diferentes lados, me decían lo mismo. Así de que, mira, o sea, tus energías están bien, o sea, tú eres como una persona con buenas energías. Pero hay algo, algo por ahí, ahí anda contigo, es como una sombra, la vemos atrás de ti, pero, pues, no podemos saber qué es. Aparentemente no es como un demonio o algo así, no. Pero ahí hay algo, algo que te acompaña, algo oscuro hay ahí atrás. Y yo así de que, sí, eso no es nuevo, eso me lo han dicho a mí, a mi mamá, a mis hermanas, o sea, a todos, ¿verdad? Entonces yo, pues, bueno, fui consciente de nuevo de lo que pasaba. Pero a raíz de lo que es octubre, que la gente me empieza a decir eso, de que, ay, no sé qué, les voy a platicar. Fui a Morelia a hacer una promoción de un spa, y todo ahí muy bien. De verdad, o sea, les digo, no tenía nada, nada que ver, pues, con mi contexto, ¿verdad? O sea, cero, cero. Fuimos de día, o sea, todo normal. Había un montón de gente ahí, porque, pues, unos estaban tomando fotos, historias para mí, esto, lo otro. O sea, había todo un equipo ahí, mientras me estaban haciendo lo que era un facial. Entonces todos estaban como encima de mí, nadie tenía las manos en otro lado, más que cámaras, o haciendo las cosas y así. Cuando empezamos a bromear, así de que, no, pues, a ver, ¿qué hacen? No, pues, fuimos a estos lados, bla, bla, bla. Ah, ok, no, pues, qué padre, qué miedo. Y yo les dije, si empezó a pasar cosas raras, una disculpa, pero de verdad, esto pasa seguido. Y, pues, les quiero decir, porque, pues, les estoy viendo la cara de que les da miedo lo que hago. No, pues, sí, pero no sé qué. Bueno, entonces estábamos ahí, y de repente tenían como música de fondo, que se ponía en otro lado. O sea, no estaba conectado como a ningún dispositivo que se estuviera usando, ni nada de eso. De repente la música se puso súper, súper fuerte. O sea, como si le hubieran subido a todo, a toda la música, así súper fuerte. Se empezaron a escuchar unos sonidos raros, y luego se quitó la música. Y luego se volvió a poner al nivel normal. Todos se quedaron pasumados así de... Y me voltearon a ver, y yo les dije, perdón. Y dicen, no inventes, no creímos de verdad que fuera a pasar. O sea, nunca había pasado. Y todos, a ver, ¿quién le movió? No, pues, no, yo no tengo las manos allá. No, pues, no, nadie le había movido nada. Y eso fue una de las cosas. Les hubieran visto la cara. La verdad sí se asustaron. Y yo les dije así que, ay, pues, discúlpenme. No fue mi intención. Yo no lo hago. No es a propósito. Yo no invoco nada. O sea, pues, esto pasa. Bueno, pues, ok. También mi equipo. Siempre que vamos a algún lado, yo les dije, de verdad, la gente que está conmigo les pasan cosas. Y ellas ya hasta me dicen, nosotros ya estamos acostumbradas porque sí pasan. Aunque estemos en casa de nosotras, de alguna de nosotras que conformamos mi equipo y yo. Siempre pasa algo. Ok. O sea, eso es siempre. Siempre que alguien esté en mi presencia, pasa. Aunque sea gente que ni siquiera cree, pasa. La última cosa que fue la que más me llamó la atención y les digo, esto va a estar grabado en el podcast. Se los voy a compartir por Instagram ya que esté listo. Unos amigos de aquí de mi ciudad me invitaron a grabar un podcast. Ok. Entonces, pues, obviamente a lo que me invitaron fue a hablar como de mi historia, de cómo empecé en el mundo de lo paranormal, de cómo empecé en mi canal y demás. Entonces, yo, antes de todo, que estábamos haciendo ya la preparación, yo les dije, ahora sí que si pasan cosas raras, también discúlpenme. Pues, pasan de repente así y ellos así que no, no creemos, aquí todo está bien tranquilo porque era como una bodega donde tenían todo el equipo y sí había una parte de arriba pero estaba lleno de cajas, o sea, nadie andaba por ahí ni nada. Bueno, entonces nosotros estábamos ahí, empezamos a grabar, empezamos a bromear sobre todo lo que era el podcast y ya empezamos a grabarlo y todo. Y es aquí cuando empiezan las cosas. Yo les empiezo a platicar, ¿no? Pues, de cuando éramos niñas, recuerden que ya les había contado en otras ocasiones que a mis hermanas cuando eran bebés las movían, de que mi mamá solo estaba sola con, pues, con mis hermanas cuando eran bebés, bebés de que ni siquiera se movían de uno o dos meses. Y aparecían en otro lado totalmente diferente, que se tenían que haber salido de su cuna, gatear como tres metros y estar en otro lado, pues, un bebé de dos meses no se mueve así. Yo les empecé a contar esas cosas y estábamos ahí cuando de repente se escucha un golpe en lo que es el techo. Les digo, no había nada ahí arriba. Se escucha y yo, o sea, yo los estaba viendo, todos voltearon así de, ¿qué está pasando? Creo que queda ahí grabado. Sí, sí, se quedaron así de, ¿qué onda? ¿qué pasa? Y yo, discúlpenme, ahora sí que estoy creyendo que mi único atractivo y parte de mi personalidad es traer fantasmas encima porque siempre pasa. Entonces seguimos grabando el podcast, yo traía mi reloj, siempre traigo mi reloj, pero siempre lo traigo así libre, si se fijan no tiene nada, o sea, no le estaba picando, yo tenía las manos, pues, así quietas. Y estaba hablando yo normal, no, sí, que bla, 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 bla. De repente el reloj hizo algo que yo ni siquiera sabía que podía hacer porque empezó a hablar, el reloj empezó a hablar. Y yo dije, bueno, o sea, ustedes pueden decir, no, pues era Siri, ¿no? La que estaba hablando. Pero no era la voz de Siri y de repente me dijo, me dijo una frase que no tenía por qué haberme la dicho. Y eso también se quedó grabado porque el reloj empezó a decir, el conocimiento es poder y sabe qué, y yo, ¿qué onda? Y no tenía nada de imagen, o sea, nada más empezó a hablar así y yo, y ahí sí fue cuando pararon el podcast y se quedaron así de, ¿qué onda? Y yo, no sé, quiero ir al baño, ya me puse nerviosa porque todos tenían una cara de que no se la podían creer porque también estaba mi equipo y parte de todo el staff de ahí del podcast. Y todos así de, bueno, entonces ya fui al baño, regreso, empezamos a grabar otra vez y se escucha otro golpe más fuerte en la parte de arriba otra vez. ¡Pum! Pero así, súper fuerte. Ahora sí, yo los empecé a ver que sí se estaban poniendo cada vez más nerviosos porque volteaban hacia arriba. Ya ni siquiera me volteaban a ver porque era así de, ya no queremos saber nada, por favor. Y yo, pues una disculpilla, pero siempre pasa esto. Cuando íbamos a las exploraciones, yo les decía, aquella vez que llevamos camarógrafos, yo les dije, si alguien se queda atrás de mí que no vaya grabando conmigo, le van a pasar cosas. ¿Por qué? No sé, pero siempre le pasa cosas a las otras personas. O sea, a mí no tanto, o si sí, pues ya me acostumbré, ya no lo noto tanto. Pero yo les dije, si alguien anda grabando en otro lado, le van a pasar cosas. Y efectivamente, yo nada más escuchaba el gritadero y salía a ver y yo, ¿qué pasó? No, pues que se escuchó la risa, que me vieron, que patearon, que algo hicieron. Siempre. Entonces, pues eso, les digo, es parte de mi atractivo. Yo siempre les digo así, siempre va a pasar algo. Cuando estoy grabando, ustedes han visto en videos cómo atrás se empiezan a mover cosas, que la puerta, que esto, que la perra se empieza a poner un poco nerviosa. Bueno, pues es parte de mí, ya que quieren que haga. Como les dije ahí en el podcast, ahora sí que mi mamá jugando a la ouija, que esa es la teoría que nosotros tenemos más acertada hacia lo que pasa, fue la que selló mi futuro, la que hizo que yo abría el canal y todo, porque pues sí abrí mi canal con otros temas, pero yo empecé a hablar de lo paranormal en base, o sea, mi canal se volvió paranormal en base a mis experiencias propias. No empecé hablando de casos externos a mí o de cosas que veía en internet, no. Empecé a hablar puras cosas mías y pues así fue como nació todo esto y es por eso que seguimos aquí. Así que, pues bueno, mis fantasmitas, o sea, no ustedes, o sea, sí ustedes, pero mis fantasmitas de verdad, pues también andan ahí. Les gusta aquí la cámara y les gusta hacerse notar. Ahora, en casa de mis hermanas, bueno, recuerden que mis hermanas ya no viven en casa de mi mamá, mi mamá ya está sola en su casa, viven en otra ciudad y ahí ellas me comentaron que una vez cada quien estaba en su cuarto ya era de noche y escuchaban tanto ruido que hasta ellas se mandaron un WhatsApp así de que, oye, ¿tú estás subiendo y bajando las escaleras? Y la otra, mi otra hermana así de, lo mismo te iba a preguntar, porque de verdad se escuchaba como si alguien se hubiera metido a robar. Que subía, bajaba, movía cosas, como que agarraba cosas de la cocina, las puertas, todo, como si alguien anduviera ahí. Y ellas les dio miedo, pero porque era tanto ruido que de verdad pensaron que alguien se había metido. Cuando se animan a salir a, pues, a checar, obviamente no era nada, o sea, es lo que siempre escuchamos. Hasta decimos de broma que parece que se están haciendo de desayunar en la cocina en casa de mi mamá, de tanto ruido que se escucha en la cocina, siempre, siempre ha sido en la cocina el mayor de los ruidos. Así que, pues bueno, eso es la actualización. Les digo, si alguien se quiere animar a hacer algo conmigo, pues van mis fantasmas también de cajón, aunque no los hemos invitado ni nada, pero pues ellos van también. Así que, bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy, de esta plática. Yo les quería platicar porque es algo que me causa curiosidad. A pesar de que ya es toda una vida viviendo con esto, me sigue causando curiosidad como estas cosas siguen pasando y ya la edad que tengo, o sea, y todo empezó antes de que yo naciera. Y, pues, creo que seguirá pasando porque a lo que le dijeron a mi mamá, que fue otra persona totalmente diferente a las que yo fui, son espíritus que se quisieron quedar con nosotros. O sea, nada de que están atados por esto o lo otro. No, se quisieron quedar, ahí están, cómo se liberaron, cómo llegaron, quién sabe. Pero se quisieron quedar, se quieren quedar y ahí están. Y bueno, no sé qué otra explicación podría darles, pero pues hasta ahorita ahí va eso. A ver en futuros proyectos si pasan más cosas. Pero, pues bueno, los quiero mucho. Espero que les haya gustado este videíto, videíto plática que hace mucho que no teníamos. Y, pues, nos vemos al siguiente video. Recuerden, este es el cuarto video de esta semana, lo cual quiere decir que hay tres videos atrás. Este es el último de esta semana, pero arrancamos con otra semana llena de videos. Igual, si quieren ver algo, díganme en los comentarios si quieren ver algún tipo de caso especial o algo así. Y les recuerdo que tienen un mail especial en la cajita de descripción para que ustedes me manden su historia, con fotos, videos, lo que ustedes tengan. Se llama historiasparanormalesmarijoa.gmail.com Y, pues, bueno, les mando muchos besos, los quiero mucho y nos vemos al siguiente videíto. Bye.